Y en el tiempo de enfermedad, en riqueza y en pobreza, serás fiel a él mientras los dos vivan. Amén. Gloria. Ahora el señor que se ponga ya tiene más de una semana después. Miren el señor. Gloria al señor. Hermanos, ¿qué recibes a esta mujer como competir más cosas para el viejo en ella, conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? Amén. Amén. Lo amarás y lo conservarás, lo honrarás y la cuidarás en tiempo de salud, en tiempo de enfermedad, en riqueza y en pobreza, serás fiel a ella mientras los dos vivan. Amén. Amén. Hermana Rosa linda, ¿recibes a este hombre como tu esposo para vivir con él, conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? Amén. Lo amarás y lo conservarás, lo honrarás y lo cuidarás en tiempo de salud, en tiempo de enfermedad, en riqueza y en pobreza, serás fiel a él mientras los dos vivan. Amén. 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 Es Dios en el santo estado del matrimonio. Amén. Lo amará, lo conservará, lo honrará y la cuidarás en el tiempo de salud, en el tiempo de enfermedad, en mi pieza y en mi pobreza serás fiel a ella mientras los dos vivan y la vida. Andrea, hermana Andrea, ¿recibes a este hombre como tu esposo para vivir con él conforme la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? Lo amará, lo conservará, lo honrarás y lo cuidarás en el tiempo de salud, en el tiempo de enfermedad, en mi pieza y en mi pobreza serás fiel a él mientras los dos vivan. El final de sus promesas ante Dios procede entregarse a estos hermanos y síntomas, a estos que están aquí en tus paredes, que tienen el símbolo de la pared, así que hay que entregar los caminos. Comenzamos con nuestro hermano, el hombre en este momento. Amén. 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 Gracias. 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 Aplausos. de ti, mi amor y mi amor ¡Gloria a Dios! La Iglesia, pues, que nos vamos a dar en este momento para nuestra vida de Dios que Dios bendiga por nuestra visión en nuestro amor Dios eterno pregador del género humano, pregador de toda la gracia espiritual bendice a mi hermano Jorge a mi hermana Moelia mi hermano Lucas y mi hermana Rosa y mi hermano Agustín mi hermana Andrea como esposo y esposa ayúdanos ti, tía conforme su hogar del cual tú serás el centro así de los afín de que cumplan y guarden siempre las promesas que se han hecho en este memorable día Señor y que tú darás bendiciones sobre el alma de los reinos y que les desayudes que los ayudes darles paciencia darles sabiduría darles mucho amor que Dios Padre pueda recibirlo Padre Santo llevar nuestro Santo Amor lo bendecido lo bendecido Padre en el nombre del Señor en este momento que sea tu Señor Padre los guardas desde el sustento que des todos los niños que ellos necesitan Padre Santo en el nombre de Jesús Amén Glorio al Señor Puesto y siempre a un Padre Quédense que se ven del Señor de Dios Amén 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 y la autoridad que Dios le confiere los declaro marido y mujer en el nombre del Padre que dijo el Espíritu Santo los bendito rica aparentantemente y los llene de su Santo Ador pueden darse el beso del matrimonio en la ceremonia de nuestra Amén 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 Amén